En el episodio emociones se reveló que Lila conocía la identidad secreta de Gabriel. ¡Sí! ¡Es la verdad! Y si sigues mis teorías sobre el episodio final, sabrás que Gabriel desaparecerá de la serie. Pero, ¿cómo se convertirá Lila en la próxima Hawk Moth si Ladybug consigue recuperar el Miraculous de la Mariposa? Voy a responder a todas las preguntas. Así que está claro que al final Ladybug conocerá la identidad secreta de Gabriel. Gabriel conocerá la identidad secreta de Marinette. Y Lila también estará en el escenario porque confesó que conoce la identidad secreta de Monarch. También por los videos teóricos anteriores que Gabriel y Marinette tendrán una última batalla final y se producirá en la recreación. Sin embargo, Gabriel se habrá ido y no habrá ningún otro supervillano. Sin embargo, la temporada 6 no continúa así. Tenemos a Lila, pero ¿cómo es posible que ella se encargue de los Miraculous? Solo hay una explicación para eso. Desde que Lila está al tanto de la identidad secreta de Gabriel, ella va a seguir cada paso que él dé. Ella revelará sus relaciones con todo el mundo, incluyendo a Surugi. Supongo que ella va a responder a la pregunta de cómo funcionan los anillos de la alianza. De todos modos, cuando Ladybug encuentre a Gabriel y empiece la pelea, Lila va a seguirlos. Porque Gabriel nunca quiere ser revelado. Pero si Ladybug lo encontró, es la única manera que ella lo va a hacer. Así que esta es una oportunidad perfecta para Lila. Pero el momento que ella sigue no es conseguir el Miraculous de Gabriel, pero sí el Miraculous de Ladybug. Ella la odia tanto y quiere su fin. Así que si Gabriel consigue derrotar a Ladybug, también será en beneficio de Lila. Así ella sabrá quién tiene todos los Miraculous. Pero como he dicho, es más probable que Gabriel se haya ido. Así que después del gran deseo, los Miraculous se quedarán en el suelo. Todavía no he podido descifrar cómo y dónde, pero Lila va a entrar en acción y conseguirá el Miraculous de la mariposa. Pero hay algo seguro. Ella va a conocer la identidad secreta de Ladybug, que es Marinette. Porque ella necesita estar en el lugar de la lucha, que probablemente es la guarida de Gabriel. Porque también, spoiler de Jeremy Sack, también lo confirma. Por lo tanto, ella puede tomar el Miraculous de la mariposa. Pero primero necesita ver la pelea en secreto. Si mi teoría es correcta, durante la pelea, tanto Gabriel como Marinette necesitarán destransformarse. Gabriel cuando es derrotado por Marinette. Y Marinette cuando Gabriel de alguna manera la atrapa. Y desea lo suyo. Con el Miraculous de la mariquita y el gato. Seguimos sin saber dónde está Adrien, pero bueno. Ahora imagínate, la chica que es más odiada también por el superherde, ahora es el doble de odiada. Oh my god. ¿Qué va a hacer? Probablemente ir a la casa de Marinette, como hizo Monarch al principio de la temporada 5. Va a ser increíble. ¿Qué piensan de eso? Mi video está hasta aquí. Estoy tan emocionada por el final y el comienzo de la temporada 6. Y la temporada no ha terminado todavía. Gracias por ver. Por favor no olvides suscribirte a mi canal y comentar tus ideas aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.